Los fuertes vientos y la lluvia de hoy ha hecho que el techo de la caseta de la juventud se venga abajo, algo que ya se advirtió desde el Partido Popular en pleno del 15 de diciembre de 2017 para que se hiciera un mantenimiento y se tomasen las medidas pertinentes. Finalmente tenemos que lamentar que el techo se ha caído. Fue concretamente el 25 de enero cuando el Partido Popular preguntó sobre el estado del techo de la caseta municipal de la juventud debido al mal estado de la misma. Nuestra era que allí se realizan actividades deportivas y culturales y también es utilizada por muchos vecinos pero en fin el Partido Socialista nos dice que la traslademos al pleno la pregunta y aquí estamos yo me pregunto de verdad de verdad esto es una pregunta de pleno vamos a mí lo que me parece que en vez de tsunami esto ya es de calma chicha. Pero en fin, ¿cuánto tiempo tiene previsto el equipo de gobierno en reparar el techo de la caseta y en qué condiciones está? Es una pregunta que podía haberme hecho directamente y lo hubiera contestado en medio minuto como lo voy a hacer ahora. El estado de la caseta se pasó a servicios operativos que son los que tienen competencia para los arreglos de las casetas. Se trasladó desde la Delegación de Promoción Cultural y por lo que sabemos lo están mirando desde infraestructuras para ver si el daño es estructural o si se puede arreglar directamente. Entonces estamos esperando los informes que nos manden infraestructuras y servicios operativos para poder acometer los arreglos que sean necesarios.